¡Upa! 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 ¡Fa! ¡Es el centro! ¡Es el papá! Este domingo 15 de febrero, vamos al Estadio Garcilaso, 11 y 15 de la mañana, Cienciano Los Guerreros del Sol, Nueva Generación frente a la Universidad San Martín, Valor de las Entradas, Occidente 25 soles, Oriente 20 soles, Norte y Sur 12 soles, ¡Vamos al Estadio Cienciano frente a la Universidad San Martín, Domingo 15 de febrero, 11 y 15 de la mañana! ¡Vamos Cusco a alentar! ¡Upa! 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 ¡Van! ¡Upa! ¡Upa! ¡Upa!